Hola, hola, padres. La semana pasada no pude hacerles un video, este, ya que estábamos con todos los cambios, ¿verdad? Y tenía que acomodar el salón y todo eso, entonces ya no me dio tiempo. Aparte, pues sí tuve dos días que no estuve presente en la escuela, ya que tuve unos entrenamientos en los cuales los niños no perdieron ni un, no perdieron instrucción porque las sustitutas que vinieron, yo las conozco, son amigas mías personal y, pues, yo traté de dejar todo exactamente para que los niños no perdieran nada de instrucción. Así que los niños no perdieron nada, pero igual les voy a comentar, este, las cosas que aprendieron la semana pasada y las que han aprendido esta semana. Entonces, comencemos con la semana pasada. La semana pasada, los niños, este, aprendieron las letras de la F a la J. Las palabras de uso frecuente de la semana fueron muchas esta vez. Este, fue un, una, son, en, las, es. Ahora, esto no significa que no vamos a volver a ver esas palabras, las vamos a seguir repasando, ¿ok? Así que yo sé que fueron muchas la semana pasada, pero las vamos a seguir repasando, así que no se preocupen. Este, algo que practicamos la semana pasada también fue en la comprensión de lectura, que los niños, este, hacerles preguntas en cada página o en cada otra página y ver que ellos estén, este, entendiendo, este, lo que estamos leyendo, ¿verdad? Otra cosa es de que nos enfocamos en el desarrollo de un cuento. Por ejemplo, lo que pasa en el comienzo, lo que pasa en el desarrollo, que viene a ser en el medio, y lo que pasa al final. También repasamos, este, los personajes, el ambiente. También aprendimos poemas. Uno de los poemas que aprendimos fue, Cucú cantaba la rana, en el cual se aprendió sobre la repetición y que las palabras en los poemas normalmente riman. También de que un tipo de poema viene a ser a veces como una canción. Y también a los niños les puse, Cucú canta la rana. En matemática aprendimos los números del 6 al 10. Y en ciencia, los colores. Una vez más, matemática y ciencia son en inglés. Así que, por favor, practiquen en casa, en inglés, esas dos materias. Ahora, esta semana. Esta semana, como saben, ahora somos 22 estudiantes. Somos más en el salón. Entonces, hubieron muchos cambios. Comenzando con esos cambios, fue a los niños asignarles un nuevo número. Este, en el salón tengo, pues, se acuerdan los puntos donde ellos se paran para formarnos en línea. Y, pues, cada niño fue asignado un número nuevo. Y ha sido, pues, algo constante que hemos estado, este, practicando esta semana el aprendernos nuestro nuevo número. Cambiamos también nuestros cubbies, que es donde ponemos la mochila, las loncheras. También el mailbox, que es donde metemos todo nuestro trabajo. Ha sido una semana, pues, de volver a aprender lo mismo que aprendimos la primera semana, este, pero con nuestros nuevos compañeros, ¿no? Este, los niños me ayudaron mucho en ayudar a sus compañeritos con las nuevas rutinas que tuvieron que aprender. Este, también, tuve que asignar nuevos trabajos. Antes tenía, se me hace que eran 16 trabajos, y, pues, tuve que crear otros cuatro más, los que dan una totalidad de 20 trabajos, de los cuales, pues, como voy a repetir, tenemos 22 estudiantes. Así que dos estudiantes no tuvieron trabajos esta semana. Y va a ser así, este, ya que no pude pensar en otros dos trabajos. Entonces, los voy a estar rotando a los niños. La próxima semana van a tener un nuevo trabajo, ¿ok? Ahora, vamos a lo académico. En lectura, hemos estado aprendiendo la letra K a la N. Las palabras de uso frecuente de esta semana fueron D, veo, y la palabra I. También, oh, no tengo los libros de la semana pasada, pero estos son los que los niños se llevaron a casa para esta semana, en los cuales son los libritos decodificables, en los cuales, esta es la de miau, miau, mmm. Entonces, aquí abajito, siempre coloreamos las palabras de uso frecuente. Por ejemplo, acá es una y sale manzana. Entonces, aquí ellos tienen que reconocer la palabra una manzana. Ahora, estos libritos decodificables, pues, ayudan a los niños, como vuelvo a repetir, a reconocer las palabras que hemos estado aprendiendo. Y por el momento, hay un dibujo. Más adelante, los niños van a tener que, pues, aprender, pues, a leer. Así que esto es poco a poco, ¿verdad? Paso a paso. Después, vamos a hablar sobre Hegarty. Déjeme, agarro mi libro. Por si acaso, para mis padres nuevos, Hegarty viene a hacer este libro de aquí, que es de conciencia fonológica, en la cual me dice exactamente qué decir para que los niños practiquen la fonética. Hemos agregado algunas, bueno, yo no. El libro agregó algunas cosas que tenemos que cubrir. Entonces, esto es exactamente lo que hago con los niños. Así que, si gustan, pueden poner a sus hijos en este momento, que practiquen conmigo y vean lo que hemos estado haciendo, ¿ok? Repetir las rimas. Voy a decir dos palabras que riman y ustedes la van a repetir. Entonces, comencemos. Por ejemplo, cama, rama. Y ellos repiten. ¿Ok? A ver, practiquemos otro. Gato, pato. Vivo, chivo. Poca, loca. Oso, toso. Duro, puro. Entonces, en ese momento, cuando yo hago así o cuando les hago así, es que ellos tienen que repetir. ¿Ok? Sigamos con la siguiente área. Es aislar fonemas, las vocales. Entonces, voy a decir una palabra. Ustedes van a decir el primer sonido y repetir la palabra también. Entonces, la palabra es hola. 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 Entonces, así comenzamos con esa. Y después les digo. E. Edad. I. Iris. Y después, poco a poco, lo voy cambiando y ya les hago. A. Ahí. Y se los cambio así para ver que ellos estén prestando atención. O. Olor. U. Uso. Uso. Combinar los fonemas. Voy a decir dos sonidos. Ustedes van a repetir los sonidos y van a combinarlos para decirme la sílaba. Entonces, con sus manitas así le van a hacer. Y van a hacer. S. A. Y ellos hacen. S. A. S. S. Ahora después, eso se ve así. B. B. A. Va. Y después, poco a poco, ya como los niños han tenido más práctica durante la semana, entonces ya comenzamos a decirles. Hago yo B. E. Y ellos solitos me hacen B. B. I. B. B. O. B. U. ¿Ok? Aislar la sílaba inicial. Voy a decir una palabra. Ustedes van a repetir la palabra. Y luego van a aislar la sílaba inicial. Por ejemplo. Bajo. 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 Bá. ¿Ok? Tallo. Tá. Fá. Ró. Fá. Cá. 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 Y después, últimamente les he estado diciendo. Daño. Y ellos solitos lo van cortando. Da. Ño. Da. Mano. Y yo siempre muevo la boca para ver que lo estén diciendo correctamente. Así que eso es como que les da, digamos, como una pista a más o menos lo que yo quiero escuchar. Siguiente es segmentar en fonemas. Voy a decir una sílaba. Ustedes van a repetir la sílaba y la van a cortar en sonidos. Entonces, en este caso, usan las manos así y digo. Bá. B. A. Fá. A. ¿Ok? Ahora después, durante la semana, ya les digo. Fe. Su respuesta de ellos es. E. Fi. Fo. Fú. Fú. ¿Ok? Añadir un fonema al final. Voy a decir un sonido. Y ustedes lo van a repetir. Después, voy a añadir otro sonido al final y decir la sílaba. Ustedes lo van a repetir. Entonces, en este, yo digo. A ver, espérenme. Ok. Sí. Es B. A. Va. Ahora, este, usamos las manos para mostrar las letras, para que ellos hagan esa conexión. Entonces, el siguiente es. D. I. D. Y poco a poco, ellos, como les vuelvo a decir, van haciéndolo solos. Por ejemplo, B. I. S. I. Si. F. I. Fi. Quitar el fonema final. Voy a decir una sílaba y ustedes la van a repetir. Voy a quitar el sonido final y ustedes me van a decir lo que queda. Entonces, en este caso, digo. Entonces, ellos dicen. Vi. Entonces, si a vi le quito i, ¿qué queda? V. Una vez más, usamos las manos y, si se dan cuenta, quito y que no se vea esa letra. Ok. Entonces, ahora la sílaba VU. Sin la U. DU. Sin la U. DU DU DU. BU. Sin la U. SU. Sin la U. S. S. FU. Sin la U. F. Ok. Ahora. Sustituir el fonema. Voy a decir una sílaba. Ustedes van a repetir la sílaba. Voy a cambiar el sonido final. Y ustedes me van a decir la sílaba nueva. Ahora, esta va a ser, usando igual, sería SA. Cambia la A por la E. SE. Si se dan cuenta el movimiento, lo hice así. Para cambiar de la A a la E. Entonces, esto es para que ellos hagan la conexión. Uy, estoy cambiando una letra. Ok. Yo sé, las manos quizás son un poquito confusas, pero ellos tienen que hacer esa conexión así con las manos. Ok. Sobre todo porque una vez más, este libro, este, no solamente somos las maestras de kinder que lo estamos usando, sino que también las de primer grado. Y los movimientos los estamos tratando de hacer iguales, este, en kinder y en primer grado. Ahora sí, voy a continuar. Entonces, sería BA. Cambia la A a la E. B. B. Cambia la E a la I. B. B. Cambia la I a la O. B. Cambia la O a la U. B. Cambia la U a la A. Ok. Y por último, es este, la, las oraciones. Entonces, yo digo una oración y ellos la repiten. Y después la vamos a, vamos a contar cuántas palabras hay en la oración. Ese es el favorito de ellos. Leo cada día. Leo cada día. Tres palabras. Veo aviones en el cielo. Yo soy muy inteligente. Hay tres bebés en mi familia. Hay tres bebés en mi familia. Seis palabras. ¿Te gusta aprender? Te gusta aprender. El que agregamos en esta semana de este libro de Hegarty fue el añadir un fonema al final, el de quitar el fonema y el de sustituir el fonema. Entonces, cuando digo el fonema, fonema es cuando es un sonido. Entonces, añadir un fonema al final es cuando les dije, por ejemplo, está la letra B. Agregas la I. B. Es al añadir. El otro es cuando lo quitamos. Por ejemplo, les digo B. Si le quitas la U. Entonces, el fonema viene a ser un sonido. Y el otro fue el de sustituir el fonema. Entonces, cuando les dije B. Cambia la A por la E. B. Quería mostrarles esas. Esas fueron las tres áreas que se agregaron en Hegarty desde la última vez que les hice creo un video, si no me equivoco. Verbos. Hemos estado también hablando sobre los verbos. Los verbos son una acción. Por ejemplo, dormir, comer, saltar, bailar, hablar, llorar. Y los niños hicieron un excelente trabajo porque comenzaron a decirme más y más y más. Así que, obviamente, les tuve que decir, bueno, todo eso son acciones. Y una acción viene a ser un verbo. En matemática, los números que hemos hecho son del 11 al 14. Y esta semana he estado haciendo también exámenes. Las áreas en las que se les hizo el examen a los niños fue en matemática y en lectura. El de matemática es un programa nuevo para el distrito y para mí. Así que estoy aún aprendiendo y tratando de familiarizarme más con el cómo puedo analizar, digamos, los datos, todo lo que aprendimos de los niños, ¿no? En la evaluación. Pero en el de lectura, sí, ese lo entiendo muy bien. Ya soy casi troma en eso. Así que voy a poder explicarles más sobre ese examen, ya que sí es un poco largo, pero me da mucha información académicamente sobre los niños. Por ejemplo, una de las áreas comenzando es las letras, ¿no? El identificar las letras, cómo se llama esta letra. Después es el sonido que hace. Hay otra sección en la cual me dan sílabas que ellos, para ver si las pueden decodificar. Después palabras. Aparte, hay una área en la cual ellos tienen que dividir palabras en sílabas. Y muchos de ellos me están usando sus deditos y también hicieron esto, ¿no? Que es lo que hemos estado cubriendo justamente con el libro de Hegarty. Otra área es en la cual, digamos, la palabra abre latas. A abre latas, le quitas latas, ¿qué queda? Abre. Corta uñas, le quitas corta, ¿qué queda? Uñas. También hubo otra parte del examen en el cual los niños tenían que repetir oraciones. Sé que eso suena quizás algo fácil, pero eso me ayuda a mí a ver que los niños están escuchando exactamente lo que yo estoy diciendo. Y bueno, sí hubieron algunos niños que le pusieron un poco de su propia sazón a las palabras. Por ejemplo, tuve algunos estudiantes que me dijeron dónde en vez de dónde. Otros que me dijeron pal en vez de para, por ejemplo, vamos para el parque. Y me dijeron, vamos pa'l parque. Otra cosa que les quería pedir, padres, es de que, por favor, escriban el nombre de sus hijos en las tareas. He recibido muchas tareas sin nombre y he tratado de acordarme quién me da qué. ¿Por qué? Porque hay veces que los niños sacan su tarea del folder azul porque están tan felices de mostrármela y no tienen nombre. Trato de acordarme de todos, pero hay veces que no me doy abasto, no les voy a mentir, no me puedo acordar de todos exactamente quién me dio qué. Entonces, please, 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 pónganle sus nombres, por favor, así me ayudarían mucho, mucho, mucho. También algo que he notado es de que me están regresando estas hojas de aquí. Este, quizás no miraron el video anteriores o son padres que no sabían cómo usar esto. Entonces, esto lo mando para que puedan practicar el jugar como un juego de memoria. Por ejemplo, este es el de esta semana que mandé en el cual lo cortan y pues pueden ponerlos boca abajo y tratar de unir la palabra de y de. Entonces, tienen que encontrar la misma y bueno, cuando voltean la tarjeta, pues dicen, oh, acá dice veo. ¿Dónde está veo otra vez? Oh, aquí está veo. Es como para que ellos, como jugando, sigan practicando el reconocer las palabras y leer. Después, poco a poco, en lo que va pasando el tiempo, ellos van a tener más palabras, más palabras y van a poder formar oraciones. Entonces, es por eso que las plastifico para que les dure más tiempo. Así que, please, 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 dejen este en casa y como jugando, practiquen esto con sus hijos. ¿Ok? Esa es una de las formas que me pueden ayudar. Así que, una vez más, practiquen esto en casa. Los nombres en la tarea. Y déjenme les muestro la tarea de esta semana. Se va a ver, va a ver una hoja así. Quédense con este en casa. Ahora, si ustedes me regresan esto, yo sé que no miraron el video. Y también, la siguiente página, que es esta de acá, en la cual salen todas las palabras que los niños se van a aprender. Ahora, este es una carta del programa HMH, que es algo que usamos en el distrito. Y lo que me gusta es de que nos dice, bueno, les dice a ustedes ideas, cosas que vamos a aprender en este siguiente mes. Así que, véanla para que tengan algunas ideas de las cosas que pueden hacer con sus hijos en casa. Esta de aquí la hice para mostrarles todas las palabras que van a aprender sus hijos. En la parte de aquí abajo, si usan su teléfono, pueden escanear este de aquí. Y les va a salir todas las palabras también para que los niños en casa puedan ir practicando y tratar de reconocer las palabras. Si quieren avanzar un poquito sus hijos, aquí están todas las palabras que van a aprender en este año escolar. Las palabras del distrito son menos. HMH tiene muchas más. Entonces, traté de acomodar las del distrito aquí. Y yo siento que si nosotros podemos avanzar a nuestros niños más ahorita, a esta edad, que ellos son como una esponja. Y todo lo que les estamos enseñando, ellos lo pueden captar mientras seamos constantes, lo van a poder aprender. Así que, ¿para qué nos limitamos? ¿Ok? Entonces, no limitemos a nuestros niños. Por favor, usar palabras positivas con ellos. No me frustren a los niños. No les digan, no, tú no puedes. Ay, tú no sabes. O no se burlen. No se rían. Por favor, yo sé que ahí van a haber cosas que a veces les dicen mal. ¿Ok? Piensen. Tómense unos segunditos. Relájense. Y después reaccionen. Porque yo sé que quizás ustedes están diciendo, ok, esta es la letra C. C. Pero, ténganles paciencia. ¿Ok? Entiendo que puedan haber algunos momentos en los que sea frustrante ciertas cosas. Pero tómense un pequeño break y después regresen otra vez. Pero no usar palabras negativas, por favor. Porque después los niños se bloquean, se frustran y no van a querer ya sentarse a la tarea con ustedes. Entonces no van a querer, ya le pierden el interés al estar aprendiendo. Y una vez más, yo soy mucho de, mira todo como, bueno, el aprender jugando. Entonces, por eso es que les mandé esto así de la memoria. Otra cosa que pueden hacer en casa es dividir palabras en sílabas. Cualquier cosa que vean en la calle, este, en cualquier momento, denles una palabra y que se las hagan en sílabas. Pueden usar sus manitas así, que es como estamos ahorita aprendiendo gracias al libro de Hegarty. Este, por ejemplo, vaso. Vaso. Ven algo, digamos, ven un árbol. Árbol. Ven un perro. Perro. Gato. Gato. O si no, enfóquense en la letra inicial, la letra del final. Todavía no estamos en la final, pero ahorita les recomendaría que dividan las palabras en sílabas. Y después, este, la sílaba inicial o el sonido inicial. ¿Ok? Bueno, padres, eso es todo lo que tengo para ustedes. Espero que tengan un buen fin de semana. Y muy pronto les voy a decir sobre la reunión que estoy pensando en tener por Zoom el 17 de septiembre. ¡Nos vemos!